¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa o al menos el noticiero que tenemos realizando hace 19 años, otro año más y muchas gracias como siempre por sintonizarnos. Hablar de otros 365 días, pues seguramente se escucha mucho, pero con muchas ganas ya pasaron cuatro. Buenas noches. Buenas noches ahí en casita en el negocio comercio que nos hace favor de sintonizarnos. Gracias, muchas gracias por permitir que lleguemos ahí donde está usted. Así es, ¿y qué tal se la pasó? Muy bien, compadre de familia, tranquilo. Feliz año a propósito. Ya ve que no estuvo el doctor aquí la semana pasada. No es porque viene a colación la plática, solamente recordando, le hablaron mucha gente paisana de usted. Sí. Y el paisano, pues el señor trae vacaciones con... Págueme, doctor. Págueme, doctor. Págueme. Qué bueno, qué bueno que se acuerdan de este su servidor. Bueno, vamos a iniciar con la información para todos ustedes y, la verdad, muchas gracias por todo el año en el cual pudimos interactuar o interactuamos con usted. Y seguramente este año también será próspero, será de abundancia, pero sobre todo de salud. Por eso hay que cuidarnos. En los últimos años se habla de muchas cepas o de muchos variantes, pero lo cierto está en que si usted sale con su cubrebocas y se ha vacunado, no hay por qué temer. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Así es. Definitivamente las precauciones reducen mucho, pero bastante, la posibilidad de padecer el COVID. El día de hoy, 4 de enero, celebramos el Día Internacional o el Día Nacional del Periodista. Felicidades a todos nuestros compañeros periodistas, a todos los que trabajan en el CNR Noticias, a todos aquellos que trabajan en otros medios de comunicación. Ser periodista en Baja California, ser periodista en una de las ciudades o uno de los estados que tiene un índice de lectivo también muy complicado, cubrir notas policíacas, cubrir la nota roja, es un tema complicadísimo. Y sobre todo aquellos que manejan las notas informativas tal cual es, mis respetos a mis compañeros. Felicidades por el Día Nacional del Periodista. Continuamos con más información. Precisamente el día de hoy en la ciudad de Tecate hubo disparos de arma de fuego, hubo bastante movimiento. De acuerdo a la información que tenemos allá en la ciudad de Tecate, ejecutaron al alias El Moreno. Esta tarde una persona de sexo masculino fue ejecutada cuando se encontraba dentro de una peluquería en la colonia Guajardo en la ciudad de Tecate. De manera extraoficial, trascendió que el hoyo exiso es Dan Isaac Ortiz, alias El Moreno. Relacionado con varias investigaciones ante la autoridad estatal e integrante de una de las células delictivas. El reporte oficial indicó que a las 14.04 horas, elementos de seguridad ciudadana de tránsito municipal atendieron un reporte al C4 de una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en el interior de una peluquería. Y el propietario manifestó que se encontraba cortando el cabello a una persona cuando de pronto entró a un sujeto y le disparó al cliente. Por lo menos lo reportó al 911 reportando los hechos. Ahí le presentamos las imágenes. Esto fue en la tarde de hoy en la ciudad de Tecate. También otro hecho violento. Esto es en la ciudad de Tijuana. Si ubica usted el Centro Médico Clínica de Salud Digna de las 5 y 10, se encuentra a las 5 y 10 y hacia el lado sur o no, noroeste, se encuentra Salud Digna. Bueno, hasta allí llegó una persona con, aparentemente con lesiones violentas. Ahí estuvo nuestro compañero Tachiro Malekio, en la que le damos la bienvenida ya en Tijuana, dándole cobertura a la información que hay en la ciudad. Escuchemos. Muy buenas noches, Auditorio de CNR Tecate. En estos momentos lo estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Hace unos momentos se encontraba aquí una carroza fúnebre en salud digna en el área del río. Lo anterior, ¿por qué? Pues bueno, esta persona, una persona falleció antes de ingresar a las instalaciones de esta clínica Salud Digna. Y esto fue a las 4 de la tarde aproximadamente. En estos momentos se encuentran sus familiares, quienes pues están atónitos por este acontecimiento. Obviamente, pues fue algo sorpresivo para la familia. Hay que decirlo, la persona falleció desde las 4 de la tarde y hasta hace unos minutos le dieron la atención de venir por el cuerpo y llevárselo. Al parecer, esta persona estuvo tirada en la calle aproximadamente dos horas esperando que vinieran a disponer del cuerpo las autoridades. La persona a la que hacemos mención es una persona, nos mencionan testigos, una persona mayor y pues falleció aquí a las afueras de las instalaciones de la clínica Salud Digna. Estamos informando para todos ustedes a través de CNR Tecate. Bueno, esta es información, les comentaba, de hechos violentos en la ciudad de Tijuana. También tengo al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Tijuana, Fernando Sánchez González, quien también comenta lo siguiente y sobre todo en el tema de seguridad. Los distintos cuerpos de seguridad de Baja California están trabajando en coordinación para reducir los índices de criminalidad en el estado con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado, donde por cierto ya viene un general, Gilberto Landeros, fue nombrado como secretario de Seguridad Pública del estado. Una mujer aprensada tras volcadura, doctor Quillones. Así es, en la ciudad de Tijuana, después de volcar el vehículo, quedó una mujer atrapada. Todos los bomberos durante horas estuvieron haciendo maniobras necesarias para poder rescatar a la persona lesionada. Es importante que se realce la labor de los bomberos del Heróico Cuerpo de Bomberos en este tipo de trabajos. Vamos a Tijuana a ver esta noticia. Persona atropellada en Avenida Independencia. También tenemos esta transmisión que realizó nuestro compañero ya en la ciudad de Tijuana y coordinador de foro, por cierto, de Tijuana, Tachiru Malekio. Buenas tardes, amigos, amigas de CNRT Cate. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Al parecer, pues hay una persona que fue atropellada, alcanzada por un vehículo aquí en la colonia, en la Avenida Independencia, en la zona del río. De acuerdo con la información que tenemos para ustedes a través de CNR Tijuana, pues bueno, esta persona se encuentra siendo atendida. Ya vino la Cruz Roja, está una aseguranza por aquí y pues está el personal de tránsito municipal. Como pueden ver, no fue algo tan grave, sin embargo, pues sí hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar las calles, porque se pueden suscitar estos incidentes de tránsito, principalmente en la zona de Glorietas. Así que, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Si usted viene circulando por esta área, está el tráfico interrumpido, levemente, a altura del Viena Río. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de CNRT Cate. Y también en la ciudad de Tijuana, frente a Plaza Carrusel, fue atropellada una persona del sexo femenino. Fue atendida por elementos de emergencia de bomberos de Tijuana. Los bomberos se han visto más que eficientes, se han visto sacando el trabajo de manera adecuada, de manera precisa. Y pues un reconocimiento de nuestros micrófonos a estas personas, a estos bomberos, que se la juegan, arriesgan la vida, ponen todo su empeño, todo su valor en ayudar a la gente, como se ve en estas imágenes. Perfecto. Mujer atropellada, frente a la Plaza Carrusel, fue atropellada una mujer y atendida por elementos de emergencia de bomberos. Como dices tú, ha habido bastante movimiento vehicular y otro accidente, la vía rápida, tráfico lento, pesado en el puente 20 de noviembre. También mi compañero Tachiro Malekion estuvo en el lugar. Muy buenas tardes. Auditorio de SNR Tijuana, en este momento, estamos transmitiendo en vivo para ustedes, hay oficiales de tránsito, dirigiendo el tráfico, de acuerdo con la información que tenemos, hubo un incidente aquí en la vía rápida. A la altura de la 20 de noviembre hay tráfico lento. Así que, pues, bueno, circule usted con mucha precaución. Si va usted a salir a trabajar o alguna otra comisión, pues, hágalo con mucho tiempo de sobre, porque también, pues, está el tema de la Ray Lane, la línea hacia Estados Unidos, y estos cambios que, pues, provocan un desastre y mucho, mucho tráfico en esta zona. Nuestro compañero Sergio Nava nos hace, pues, hincapié y nos da una reseña cómo las filas para cruzar hacia la unidad americana siguen siendo, pero más que largas, siguen siendo muy, muy largas, tediosas. En ocasiones son muchas las horas que se usan para cruzar hacia Estados Unidos. Vamos con nuestro compañero Sergio Nava. Ustedes, bueno, para informarles que la fila para cruzar por San Isidro se encuentra hasta el famoso Puente Negro, el Puente de las Vías que todos conocemos. Obviamente, el carril que va para Playa de Tijuana es donde estamos transitando, pues, está fluyendo como puede ver, pero la fila para cruzar está hasta lo que es el Puente Negro, crucero, lo que es el Puente de las Vías del tren de la colonia todavía Buenavista. Así es que, recuerde, si usted piensa cruzar, bueno, tome sus precauciones, mucha paciencia. Bueno, si quiere usted cruzar hacia Estados Unidos, tome sus precauciones, tome su tiempo, porque tarda, ¿eh? Está bastante prolongada. Bastante, bastante tráfico. Así es. Una de las notas informativas, doctor Quiñones, no sé si tú te has percatado, y no solamente, esta es información de Tijuana, pero no solamente en el municipio de Tijuana, pero no sé si has tenido oportunidad de percatarte de que hay pocos espacios para las personas que utilizan sillas de ruedas o que utilizan otro tipo de apoyo para poder transitar, para poder trasladarse. Sobre todo, hay muchos negocios que ponen sus ventas o lo que ofrecen en la banqueta. Mira, estos aspectos que le presento, mi compañero Tachiro Malekio nos presenta precisamente sin accesos ni vías en algunos espacios. Las personas menos válidas, doctor, sobre todo, ¿no? Aprenden a muchos retos, uno de ellos es circular en forma segura. Esta es información de la ciudad de Tijuana. Vamos con mi compañero Tachiro Malekio. Las temas de movilidad en la ciudad de Tijuana no solamente se limitan a los automóviles, el transporte público, también se extienden a las personas con discapacidad. Así es, las personas con discapacidad enfrentan retos todos los días en esta gran urbe de Baja California, viendo bloqueados algunos accesos con las calles en mal estado y las rampas de acceso que no sirven, los obligan a circular por la vía pública, o bien por los carriles de circulación de los automóviles, poniendo así en riesgo su vida. ¿Hasta cuándo el ayuntamiento de esta ciudad atenderá las necesidades de este sector tan vulnerable? Un fenómeno que ya tiene tiempo que se observa en la ciudad de Tijuana es la presencia de indigentes. Cada día es mayor la cantidad de indigentes, sobre todo ahora en la zona centro. Sí, no importa la hora, cualquier hora del día, de la noche, la cantidad de indigentes que se venden. Va aumentando bastante, ¿no? ¿Mande? Hay un incremento muy significativo. Sí, es muy importante. Hubo un tiempo que los sacaron de la vía rápida, ¿no? De la canalización. De la canalización, pero hay que darle una solución integral. Sin embargo, muchos de ellos que son adictos no quieren rehabilitarse. Ese es uno de los problemas. Eso es lo que yo te ponía de ejemplo hace unos días. Tenemos un problema social, ¿qué es esto? Es un problema social que nos atalla a todos. Pero el gobierno sí destina todo el recurso económico, espacios, tiempo, comida, víveres y todo para los inmigrantes. Que es bueno, está bien, pero ¿por qué no a nuestros paisanos, a nuestros conciudadanos? Bueno, precisamente es uno de los problemas que muchos de ellos no quieren rehabilitar. ¿Para qué nos queremos lucir ante el mundo que les damos beneficios a los inmigrantes? Pero cuando a nuestros... ¿Cómo no van a querer, doctor? Alguno u otro, o alguno que otro no va a querer. Pero la mayoría sí quiere. Lo que pasa es que son enfermos. Así es. Habría que internarlos. En todo caso, desintoxicarlos físicamente y tratar de que se rehabiliten y se redacten socialmente. Como son personas que están bajo los efectos de algún sedante, droga, lo que tú quieras, o problemas psíquicos, pues son enfermos. O sea, el gobierno tiene que designar un buen recurso para apoyarlos y quiere apoyarlos. Pero si no, pues que siga quedando bien ante el mundo diciendo que sí apoya a los inmigrantes, pero a nuestros conciudadanos, pues déjalos ahí en la interperie. Porque no solamente es uno ni dos, son cientos que hay en la canalización. Así es. En todo Tijuana, pero muy especialmente en este caso, hablamos de los que están en el centro. Es y son cada vez una cantidad mayor. Vamos a la nota con nuestro compañero Tachiro. La ciudad de Tijuana se enfrenta a un reto importante. La indigencia está creciendo cada día más. Se calcula que son alrededor de mil los indigentes que habitan solo en la zona centro de esta ciudad. Algunos de ellos viven en la calle, los puentes, comen de la basura, o mendigan alimento a las afueras de establecimientos como tiendas comerciales. Algunos más. A sus adicciones pasan días enteros dormidos en los parques y las calles de esta ciudad. Sin que la autoridad haga nada al respecto. Bueno, este es un tema muy, muy interesante y también vale la pena, te comento, porque ahí está el recurso económico. Lo tienen destinado para cierta área, pero para los ciudadanos que, pues, viven aquí en la frontera, que posiblemente por alguna cuestión de falta de recursos, porque créanlo, quien tiene un familiar que tiene una adicción, lo tienen que internar a un centro de rehabilitación, desafortunadamente le va a costar dinero. Y buena cantidad de dinero, porque un centro de rehabilitación no vive de mosna, vive de recurso económico. Si en un centro de rehabilitación no se le inyecta un recurso, ¿quién paga? Usted. Si usted tiene un familiar que tiene una adicción, ¿a dónde lo lleva? A un centro de rehabilitación. Y usted tiene que pagar. Entonces, este es un círculo vicioso, porque la mayoría de las personas, un porcentaje muy alto, pues, a veces lo primordial es darle comida o sustento a la familia que mantener en un centro de rehabilitación al familiar. Entonces, es lo que está sucediendo en algunas ocasiones. Vamos con la siguiente nota informativa. Vandalismo. Bueno, ya se esperan regreso a clases, pero, independientemente del tema del COVID, en algunas escuelas no pudieron regresar alrededor de 40 escuelas porque, pues, fueron vandalizadas. En la ciudad de Tijuana es una nota de agencia fronteriza de noticias que la reproducimos en su texto, en el cual vale la pena comentarla. Por vandalismo, alrededor de 40 escuelas no podrán regresar clases presenciales, independientemente del tema del COVID. Por lo pronto, regreso a clases virtuales. Hoy, 4 de enero, se inicia formalmente con las clases virtuales en nivel educativo básico en las inmediaciones de la escuela primaria Alvaroja. Son imágenes que tomaron el día de hoy nuestros compañeros, Luis González, quien nos trae esta nota informativa con el propio delegado de Educación en Tijuana, Miguel Ángel Alfredo Noyo. Escuchemos. Como se había mencionado, el día 4 de enero iniciaron las clases a distancia dentro del nivel educativo básico. Se tiene planeado que para el próximo 17 de enero se inicien con las clases presenciales. Y es por ello que hoy se activó el protocolo de limpieza y desinfección de áreas comunes donde estarán las y los alumnos de escuelas primarias, secundarias y preescolar. Y en este sentido se está siendo responsable de garantizar que todas las escuelas tengan los espacios libres y que puedan atender y poder recibir a todos los alumnos del Estado en un espacio y en un ambiente seguro, sano, atendido por las indicaciones también de la Secretaría de Salud. Tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación del Estado de Baja California se comprometen a tener espacios saludables para evitar que los alumnos contraigan la terrible enfermedad del coronavirus. Y se lleve el mensaje puntual a los padres de familia. El sistema educativo encabezado por nuestro secretario de Educación, el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, tiene el compromiso junto con nuestra gobernadora de brindar los espacios saludables para los niños. Todas las escuelas del nivel educativo básico contarán con sus kits de limpieza y desinfección para con ello no relajar las medidas sanitarias dentro de estos recintos educativos. A partir del día de hoy están llegando a todas y cada una de las escuelas de nuestro Estado. No habrá una sola que le falte este material, porque es obligación de todos nosotros, de todos los maestros, de los padres de familia, de cuidar la integridad de la salud. Bueno, nuestros patrocinadores tienen una información muy importante que decirles, que comentarles. Vamos a una pausa comercial. No le voy a cambiar porque todavía falta lo mejor. Volvemos.